Hola, somos los Hijos del Exilio, una asociación sin ánimo de lucro de cubano-americano ubicado en el estado de New Jersey. Y aunque muchos de nosotros hemos nacido afuera de Cuba, somos un grupo muy apasionado con nuestros raíces y nuestra cultura cubana. Y por lo tanto, queremos unirnos a la campaña Yo También Exijo. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. El disiguiente no es traidor, el disentir no es traición. Yo Exijo liberación para todos los puestos políticos en Cuba. Va a haber más un minuto de pie que una vida de rodillas. Yo Exijo elecciones democráticas en Cuba y que el pueblo cubano viviendo en el exilio podrá participar en un futuro democrático en Cuba. La libertad es el derecho que tienen todas las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Yo Exijo que todos los cubanos tengan la libertad de expresión. La educación empieza con la vida y no acaba sino con la muerte. Yo Exijo libre acceso al internet e información sin censura. Nosotros también exigimos. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar.